Jugamos, si le dan tareas o algo, pues hacemos tareas y así. Marta es la mamá de Héctor Samuel y de Santiago Echeverry. Fue una especialista y me les mandó un examen y ahí me les diagnosticó una enfermedad huérfana que se llama Fabri, que eso se trata en, son dolores articulares o esa enfermedad ataca el órgano que los niños tengan más débil. Entonces ya me lo vio el ortopedista y me dice que el niño tiene astretosis juvenil de fémur, o sea, se le desgastó el fémur. Entonces volvió en de Francisco y le dije, por favor, ayúdame. Me dio el contacto de don Nelson, fui a la alcaldía, lo busqué. Él me dijo, ahorita no tengo esa talla para niño. Entonces yo le dije que le recomendaba. Entonces el día que nos dieron las muletas, yo las reducí. Yo llevé y le quité esto y llevé que le cortaron como 15 centímetros a cada lado. Y los stickers es porque yo los estoy llevando también con psicólogo. Porque él decía, tengo una piernita mala, tengo una piernita mala, no puedo saltar, no puedo correr, no puedo hacer esto. Entonces lo llevé con psicólogo porque él decía en el colegio, o sea, le daba pena. La psicóloga le dijo, tú no tienes una pierna mala, tú tienes una pierna consentida, que la tienes que cuidar muchísimo y tú decoras la muleta como tú quieras. Le aconsejo a toda la gente que tengan sus casas, sillas de ruedas, muletas, lo que sirva, bastones. Y que ya no uses, que puedas ayudar a los demás. Es de muchísima ayuda porque yo lo estuve necesitando bastante tiempo y no lo podía conseguir. Hasta que fui allá y me las donaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!